¿Qué es lo que se hace a nivel gubernamental? Absolutamente, doy el ejemplo de los países de Europa del Norte. Nosotros sabemos que las personas necesitan una cantidad de sol diaria, en donde se genera tal cantidad de vitamina D, lo cual influye en el comportamiento e influye en el mejoramiento de un estado del ánimo. ¿Qué es lo que se hizo a nivel gubernamental? A las personas se les suplementó vitamina D, ya que hay poco sol. Entonces, ¿qué es lo que se suele ver acá en Occidente? Se suele ver una gran cantidad de un tipo de bacterias y baja cantidad de otro tipo de bacterias. ¿Qué es lo que dicen las microbiotas y la teoría y la evidencia sobre todo? Que este tipo de bacterias tienen que estar equilibradas. Y esto no se logra muchas veces si nosotros estamos acá, en un país donde sabemos que somos el país donde más se come pan, donde más se comen carbohidratos en el mundo. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son las tasas más altas de alimentación, nosotros podemos identificar cuáles son las poblaciones, porque es como una granja las bacterias, se alimentan de lo que nosotros consumimos. Si nosotros no consumimos determinado tipo de alimento, no hay bacterias que nos apoyen con alguna función en particular. Y estas influyen en nuestro estado de vida y en nuestro comportamiento. En algunos países de África, algunas bacterias a nosotros nos ayudan a generar vitaminas, a generar cosas que en ese espacio, donde hay algunas dificultades alimenticias, puedan generar aquello. Entonces, hay una simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es este apoyo, tanto del organismo como de las bacterias. Se ayudan mutuamente. Entonces, acá en Chile, si nosotros notamos que hay una alimentación carente en algunos ámbitos, se pueden hacer políticas públicas en base a la investigación y en base a la evidencia, para fundamentar estas políticas públicas, tales como en probióticos y prebióticos que puedan apoyar y hacer una eubiosis, que es este equilibrio de la microbiota en nuestro intestino, lo cual puede hacer prevención y tratamiento de cosas tales como la depresión o la ansiedad y o demencias, entre muchas otras patologías que afectan huesos, corazón, entre otras cosas. El estilo de vida o el medio ambiente influye muchísimo en cómo nosotros mantenemos esta microbiota, mantenemos este espacio de bacterias en nosotros. Y esto puede estar en la piel, puede estar en los pulmones, puede estar en el útero, mientras ocurre este proceso de digestación. Entonces, nosotros nos situamos en un espacio donde vivimos con otros organismos. Si nosotros promovemos un estilo de vida saludable como deporte, hay muchas investigaciones que caminar 30 minutos al día o meditar, o estos nuevos estudios o tendencias que van más a lo espiritual y al encontrarse con uno mismo, son tan eficientes como un tratamiento farmacológico. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo con este enfoque? Alternativas. Alternativas a los fármacos y que las personas puedan ser autovalentes por sí mismas. Entonces, la alimentación, donde uno vive, todo eso va a influir y es bilateral. Nosotros podemos estar en una etapa de estrés y estas bacterias se van a ver afectadas. Pero, ¿qué pasa si nosotros cambiamos nuestra alimentación? Van a haber un nuevo espacio, un nuevo grupo de bacterias que nos ayuden y las bacterias eventualmente nos pueden ayudar a romper este ciclo vicioso. Y es un va y ven de situaciones que finalmente, entendiéndolas y comprendiéndolas y fundamentándolas en evidencia, se puede generar ideas, se puede generar propuestas, discusiones y estas discusiones finalmente llegar a ayudar a las personas, llegar a apoyar a las personas que han estado en tratamiento psicoterapéutico, han estado en tratamiento farmacológico y no les ha funcionado. Y esa es la principal misión y el principal enfoque de esta alternativa que es la psiconeuroinmunología con el eje boquetetino-cerebro. Gracias. Gracias.